El Eroho Anisticia 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 Los pibes se quedan muy lento cuando se miran a la barra. ¿Quién es eso? No hay nadie más importante. Se va a ir en un mes. Un otro va a venir a este lugar. ¿Dónde está el arroz en ti? Sí, lo ha hecho. Y lo hará pagar por hacer. ¡Dale aquí! ¡Dale aquí! ¡Dale aquí! ¡Dale aquí! Aquí, antes de ir. Tu número? Podría ser útil. Quizás también podemos trabajar juntos. Nosotros nos llevamos dos años. Gracias, padre. Vamos. Así que vamos con Dios. ¡Oye, me dañé! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Status! ¡On location! ¡Bout to find your man! ¡Rick's one of the good guys! ¡You'll see! ¡I trust him like a brother! ¡Ya! ¡So you said! ¡Yeah! ¡Sometme I can help you with! ¡You Rick! ¡Yup! ¡You with Kirk! ¡Yup! ¡Camera's blind! ¡You got 20 minutes! ¡Kirk, I see the ride! ¡Your moment to shine, kiddo! ¡Good luck! ¡Let's take this piece of wonder tech for a world! ¡You're a woman of little faith! ¡See! ¡We're rich! ¡Now fire her up and call me when you're underway! ¡I'll tell you where to go! ¡It's like this will be a cool breeze! ¡Get the fuck out! ¡Get the fuck out! ¡Easy! ¡Nothin' personal, compa! ¡Just biz! ¡Reyfield's mine! ¡What man! ¡Never heard of thieves' honor! ¡Finder's keepers! ¡I was first! ¡Listen! ¡Only one or two ways to do this! ¡Friendly! ¡Or fucked up! ¡Either way, the ending's the same! ¡I'm taking the car! ¡W-What are you doing? ¡Cachengados! ¡Man, if you need to get off your weapons! ¡Don't move! ¡You're under arrest! ¡Stay where you are! ¡Hands where I can see them! ¡Nice and slow! ¡On the ground, motherfuckers! ¡Now! ¡Jackie Wells! ¡My old pal from the hood! ¡See you haven't grown an ounce twice! ¡Hey! ¡Detective Stintz! ¡Being a while, huh? ¡Inspector Stintz! ¡Same shit! ¡Same shit! ¡Speaking of! ¡Your mug's familiar too! ¡C'mon! ¡Spit it out! ¡A big that chatters! ¡Left for Atlanta! ¡Looking for a slice of happiness! ¡Guess you didn't find it! ¡I've always maintained! ¡It's the same for all you termites in Haywood! ¡Born here! ¡Live here! ¡Die here! ¡Looks like I was right! ¡You know fuck all about me! ¡Truth hurts, huh? ¡Just watch your tone! ¡I'm not a patient man! ¡C'mon Stintz! ¡Give us a break, huh? ¡You lock us up! ¡Let's just jerk off till trial! ¡And then what? ¡Worst case! ¡We get some months! ¡He's standing room only nowadays in El Bote! ¡So! ¡They'll probably be out early! ¡Are these the thieves? ¡Fuck ordinary street trash! ¡Got them in custody, Mr. Fujioka! ¡We'll be taking them now! ¡It's a waste of effort! ¡I have no time to testify or play at an investigation! ¡Suggesting we let them go, sir! ¡I suggest you toss them in the sea! ¡Cuff licks broken so this trash doesn't float! ¡You hurt them! ¡Fuck! ¡Moder fucker! ¡Fuck! 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 Honestly, for a sec there, things look iffy. Wasn't sure we'd worm out of that alive. ¡No! Stintz wouldn't do us like that. You sure about that? ¡No! He's Awood-born, bred and grown like us. Hates suits as much as you do. Did what he had to do. That's it. If I hadn't come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. No. Come on. Job was toxic from the start. Even Kabuki Under-the-Counter Magic can't get around an alarm like that. Should have known I'd have the PD on my ass. So, maybe now, as God ordained. Jackie Wells. V. I know you. You hang at the Coyote. Wait, Wells? Like, Mama Wells? I thought I recognized the name. It's my blood, all right. Coyote's her dive. It's strange you and I never met before. Got the job to steal those wheels, said the Coyote. From Kirk. You work with that sewer slug? Pepe Ozen big, and can't afford to pay, so I stepped up. Man, gotta wonder about Pepe, letting slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, no, listen. I know those cartel types, and I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El cabron's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on. Let's go have some lunch. Lunch? Ha ha. You would not believe my Mama's chili. Best in town. Getting one of my good feelings. About what? About us. Sense of kind of chemistry, you know? Come on. I'm fucking starved. Okay, food it is. Let's go.